hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo un día más a mi canal yo soy jessica y hoy vamos a preparar una crema de calabaza una receta súper fácil de preparar sana y además queda deliciosa así que si te gusta la idea pues quédate a ver el vídeo pues vamos a comenzar con la receta como veis la vamos a preparar con las cuchillas y por aquí lo primero vamos a añadir será la zanahoria la cebolla y el puerro vamos a cerrar y le vamos a dar unos segunditos al turbo vamos a bajar todo al fondo de la jarra y mirar cómo se ha quedado todo bien triturado pues ahora vamos a seguir y sería el momento de añadirle el aceite de oliva vamos a cerrar y con el cubilete dejado de caer le vamos a programar 6 minutos a velocidad 2 100 grados y la potencia al 8 por aquí os voy a enseñar cómo va quedando ya tengo las verduras sofritas ahora sería el turno de añadir la calabaza que como veis la tengo troceada le vamos a añadir también la patata y el agua ahora vamos a cerrar y lo vamos a cocinar todo dejaremos el cubilete dejado de caer y le vamos a programar 30 minutos a velocidad 2 100 grados y la potencia al 7 y por aquí una vez que haya finalizado vamos a quitar la tapa y vamos a esperar como unos 5 minutitos para que no esté tan caliente porque ahora sólo nos quedaría triturar os voy a enseñar la textura con la que está quedando ahora mismo sin triturar mirar es una maravilla así que como os digo vamos a esperar un poquito a que atempere y pasado el tiempo le vamos a incorporar ahora la nata de cocinar para darle cremosidad aunque esto es totalmente opcional podéis suprimirlo o podéis cambiar la nata de cocinar por leche evaporada un chorrito de leche quesitos la verdad que tenéis varias opciones vamos a añadirle sal y pimienta al gusto y ya lo tendríamos listo para triturar vamos a cerrar y le vamos a programar 2 minutos a velocidad progresiva 6-8 y por aquí ya tendremos lista la crema de calabaza ya directamente podemos probarla para rectificar de sal si fuese necesario aunque con las cantidades que os doy queda perfecta por aquí podéis ver la textura con la que queda recién triturada que la verdad que queda muy fina queda con un sabor impresionante así que probarlo porque merece muchísimo la pena así que ya tan solo me quedaría emplatarlo para que lo podáis ver y poder disfrutarlo una vez que ya lo tengo emplatado os voy a dar una idea de presentación que como veis le he añadido un chorrito de aceite de oliva y le voy a poner unas semillas de sésamo dorado y de sésamo negro así tal cual está espectacular si no también le podéis poner un poquito de queso rallado por encima unos picatostes de pan la verdad que cualquier combinación es exquisita así que te animo a que la prepares porque seguro la vas a repetir más de una vez así que bueno espero que os haya gustado el vídeo y que sobre todo la pongáis en práctica y si todavía no te has suscrito al canal a qué esperas suscríbete al canal que es gratuito activa la campanita para no perderte ninguna de mis recetas déjame tu dedito arriba y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!